¿Qué es el Ministerio de Turismo y Parque? Bueno, la verdad que fue algo, una meta que nos propusimos desde un primer momento. Trabajamos mucho, entrenamos mucho. Es un gran equipo el que tiene el Ministerio de Turismo y Parque, donde se trabajó mucho lo que es la parte de la inclusión, porque hemos convocado absolutamente a todos nuestros compañeros, con los que trabajamos a diario, con los que estamos desde la limpieza del parque hasta lo que nos toca estar trabajando en el interior, promocionando nuestra hermosa provincia. El deporte hace la unión, el deporte hace la amistad y refuerza mucho lo que es un trabajo en equipo. Salimos campeonas, ganamos todos los partidos. Lo ganamos porque dejamos absolutamente todo en la cancha, a pesar de nuestro trabajo intenso, ya que el Ministerio es un trabajo donde no hay descanso. Se trabaja intensamente, veníamos de un año totalmente lectivo, donde veníamos de trabajar y directamente pasábamos a la cancha a jugar. Así que nos merecíamos ganarlo, merecíamos este triunfo.